La actual molienda de caña ha sido difícil para los azucareros. La ausencia de materias primas, equipos y roturas han devenido esfuerzo extra de los trabajadores que pese a los retos emprendieron con aptitud la tarea asignada. Para orgullo de todos los cienfuegueros, el Central 14 de Julio enclavado en el municipio de Rodas fue, como ya se conoce, la primera empresa agroindustrial del país en comenzar la zafra y también la primera en cumplir su plan de entrega al completar las 17.500 toneladas de azúcar. Una zafra muy difícil desde que arrancó la zafra por el tema de recursos, goma, batería de los camiones pero bueno, nos impulsimos a eso y siempre lograr más del 80% de las capacidades no se logra tan fácil este año y 14 de Julio terminó con el 81% de las capacidades, ha cumplido el plan con el 81% de las capacidades y paga el azúcar que hizo desde el primer día es de alta calidad. Seguiremos aportando azúcar al país para seguir aumentando el plan de 14 de Julio que bastante falta le hace a la economía y seguir aportando el azúcar al país y tratar de cumplir el plan de la canasta básica de azúcar ya que hemos tenido que darle 2.000 toneladas de azúcar a la Habana para las canastas básicas de la Habana. Cumplir con el plan de siembra de caña resulta también tarea de orden. El 14 de Julio va en alza, tenemos que decirle que el plan de siembra de enero y febrero hacía más de 14 años que no se cumplía en el 14 de Julio. Hoy estamos aburriendo eso, el 14 de Julio ha cumplido el plan de siembra de enero y febrero y vamos a cumplir el plan de siembra de marzo y abril para sembrar más de 400 hectáreas en esa campaña que bastante falta le hace al 14 de Julio para poder hacer más azúcar, la zafra que viene y parar el decrecimiento también. La empresa agroindustrial azucarera 14 de Julio es un central de reconocimiento nacional por sus resultados y a pesar de que ya cumplió con su compromiso, la molienda continúa. El 14 sigue moliendo, hemos molido más de 40.000 toneladas de caña de matanza, le vamos a seguir sacando caña de matanza y hicimos una reprogramación, vamos a moler 16.000 más del 5 de septiembre, el 14 va a seguir moliendo, vamos a cumplir el plan de la canastra básica y vamos a seguir aportando al país. El central está en muy buenas condiciones y vamos con más. Marían Cueto, Groero, Notisur.